Bueno, Largo, yo particularmente, la chirigota de tu hermana y tu chirigota, la chirota de la niña, queríamos decirte una cosita esta noche, dedicarte a algo. Yo recuerdo hace unos meses que estábamos tú y yo aquí en esta bambalina, ¿recuerdan? Y esta chirigota, en concreto tu hermana, la que tienes que abrazar, te cantaba un paso doble, un paso doble que te escribí con todo el cariño. Y recuerdo perfectamente, no se me va a olvidar nunca, que llorando aquí me dijiste que ese paso doble te lo tienes que escribir de puño y letra mío para tú tenerlo para siempre, ¿vale? Cuando pasó lo que pasó, desgraciadamente, que ninguno nos queremos acordar, yo llegué a temer que nunca te iba a poder dar ese paso doble. Y me atormentaba eso mucho. Y yo decía, ¿cómo no le he escrito el paso doble antes para dárselo? Entonces, después de ver lo maravillosamente bien que te has recuperado y lo contento que estamos todos de tenerte aquí esta noche, no queríamos dejar pasar la oportunidad de podértelo cantar y de entregarte ese paso doble a puño y letra que yo te he hecho con mucho cariño. Yo tengo una letra muy fea, yo lo hago normalmente a ordenador, pero bueno, tú lo he hecho con mucho cariño para ti, ¿vale? Para que tú lo tengas siempre, ¿vale? Un abrazo más. Los niños van a cantar ese pedazo de paso doble para que ustedes vean lo bien que canta este grupo de muchachas, ¿vale? Que no sean 20 de largo, que son extraños por 20, que sean 20 más, ¿vale? Con nosotros, nunca te canses, no lo ven, ¿eh? Con nosotros, nunca te canses, no lo ven, ¿vale? Con nosotros, nunca te canses, no lo ven, ¿vale? Amigo, gracias. Amigo, gracias. Tan grande siempre fuiste para mí, tan grande siempre fue tu corazón, aunque duermada que te va a decir, no hay nadie que te admire más que yo, Me acuerdo de verte cantando con los chacatá, y de pasacalle con los botones para chugar, o en aquella tribu del Orinoco tan especial. Fíjate, ¿quién no te iba a decir que veinte años después me quiera cantándote yo a ti? Que son veinte años del artesano que como nadie ha sabido darle vida a los chicos. Que son veinte años y lo que nos quedan para vivirlo todo juntito y regalarme regalarte la pasión por nuestro carnaval. ¿Cómo será que has conseguido que también tu pequeña ría siga a tu paso de chirigotero? Nunca tengas miedo de salir al llegar febrero, y sigues siendo de la fiesta un caballero. Sí señor, pedazos de mensuales, pedazos de letras, en su momento nos dedicaron la chirigota, la que sale por febrero. Letra de niño. ¡Qué mejor regalos a José Luis!